Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Dodge Viper GTS-CS que está en mente y bueno, se trata de un ejemplar único que existe en todo el mundo y próximamente va a ser subastado en Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a finales del siglo pasado, o sea el siglo XX, toda una leyenda de las máquinas como Carroll Shelby decidió unir fuerzas con un amigo suyo para crear una serie especial de uno de los automóviles deportivos más emblemáticos de Estados Unidos es decir, el modelo Viper bueno, junto a Dan Feint Herald de Feint Herald Motors este difunto competidor y diseñador automotriz norteamericano elaboró un plan para llevar a la ciudad un total de 50 ejemplares de un Dodge Viper GTS-CS que lo acompañaría el acrónimo CS pero finalmente el proyecto se había truncado y solo un ejemplar vio la luz el mismo que ahora está buscando un nuevo propietario de esta forma, el Dodge modelo Viper GTS-SC que se tiene en las imágenes junto a esta información es la única unidad que fue construida como parte de este plan y que fue dedicado a la fundación del mismísimo Shelby se trata de una unidad año 1997 que durante todo este tiempo ha estado en manos de un solo dueño quien ha decidido que ya es hora de separarse de su exclusiva máquina superdeportiva por lo que ha acudido a los especialistas de la empresa MECUM para que se subaste este vehículo en un evento que va a tener lugar en Kissimmee que es precisamente en el estado estadounidense de Florida entre los días 7 y 17 de enero del año siguiente o sea 2021 aunque pueda parecer que se está ante un Viper GTS estándar el CS cuenta con una serie de detalles únicos para diferenciarse como por ejemplo de una parte frontal inspirada en el Cobra que incluye unos parachoques específicos y franjas de carreras tomas de aire laterales que están personalizados y unas llamativas llantas de 18 pulgadas el diseño atrevido continúa también en la sección interior o sea el habitáculo donde aparecen unos asientos de cuero rojo con detalles también en dorado y arneses de 4 puntos también cuenta con umbrales de las puertas exclusivos y firmas bordadas de Carroll Shelby bueno no obstante este Viper GTS-SC no solo destaca por su tratamiento superficial sino que también presume de unas modificaciones en la sección mecánica bastante interesantes se dice esto porque cuenta con un sistema de admisión y de escape modificados el SU está optimizado el cableado de alto rendimiento y diferencial posterior con una relación de transmisión que ha sido también alterada con todo ello este descomunal profulsor de 8 litros tipo B10 es capaz de tirar hacia el asfalto 487 caballos de potencia y es decir tiene 31 CV adicionales sobre el Viper GTS de de fábrica o sea de la versión normal toda esa energía se envía hacia el tren posterior con un previo paso por una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas bueno como se dice los planes iniciales pasaban por por fabricar 50 unidades de este modelo divididos equitativamente entre las versiones Coupé y Roster pero esta idea se descartó debido a los problemas de salud que tuvo Carlos Shelby como resultado este es el único ejemplar que fue producido y es la primera vez que esta máquina se pone a la venta no se sabe el precio pero si que está bien documentado y viene con una carta de autenticidad firmada y con esto me despido adiós que me fuera chao